Muy buenas, vamos a ver qué pasa si le damos a el gigante del monte Sempo el molinete, bueno el molinillo blanco en vez del molinillo blanco y rojo. Rojo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tenemos la opción de mandarlo con el buhonero, con lo que perderíamos todas las mejoras que podríamos comprarle a él. Bien, voy a enseñar dónde está el bolinillo blanco, aunque esa questline aparentemente no termina ahí. Solo tienes la opción de rechazar, pero aparentemente algo te hará tener otra opción. ¿Qué será? En el molinillo blanco se puede conseguir, realmente creo que por poder lo puedes conseguir desde el... mucho antes de poder llegar al monte, ya que hay un camino secreto que nos lleva a ese santuario que está ahí a la derecha, pero que no nos permite llegar aquí a esta zona. Donde está el decapitado junto al ogro de los ojos rojos que peleamos muy al principio del juego. Allí hay una puerta secreta que nos lleva a este sitio que voy a enseñar ahora. Aquí se está el molinillo rojo y blanco, el normal con el que podemos completar la questline del buhonero, de encontrar a alguien que le ayude a saquear cadáveres. Pero si bajamos por aquí, y por aquí, y con carrera damos un salto hacia aquí, podemos acceder a este sitio. Ahora cogemos, nos orientamos hacia este lado, saltamos, y nos agarramos. Si nos dejamos caer desde ahí, podemos soltarnos y agarrarnos a esa rama, que nos lleva a ese saliente donde hay un... una bolsa de dinero. Nada más, solo una bolsa de dinero. Aquí venimos, ponemos la cámara hacia este lado, ignoramos al lagarto, ya que no nos molesta en absoluto. Y sin tocar nada de la cámara, aceptamos el salto. Y aquí es donde encontramos el molinillo blanco, si no recuerdo mal. O subiendo un poquito más, creo que estaba ahí. Sí, está ahí. Vamos a aprovechar y ver si ahora le llevamos el molinillo rojo y blanco, si varía en algo. Pero como estoy en este lado, voy a aprovechar también para enseñar el otro camino. Bueno, la puerta secreta que había mencionado. No, 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 no. Aquí podremos encontrarnos que nos haga cambiar de opinión y... Permítame luego matar al pobre gigante. Bueno, aquí está, en la cueva. Vamos alrededor de Asina. Me voy a meter porque si no se me ha hecho un arrojo. Pero bueno, venir desde esta cueva realmente no sirve para nada porque conseguirás el molinillo blanco, pero hasta que no llegues de manera normal al monte Congo no podrás utilizarlo. Vamos con el gigante. Ahora me alegro de no haberlo hecho en mi partida de verdad. No, tener el molinillo rojo y blanco ya no sirve de nada. Bueno, pues eso es lo que pasa si le das el molinillo blanco. Ahora nos vamos con la curiosidad de qué habrá que hacer para quitarle de la cabeza lo de reunirse con los otros en el más allá. Hasta la próxima.